muy buenas amigos de youtube les deseo un feliz 2018 de tu canal jm actualidades y más hoy con un vídeo donde te enseñaré un nuevo radio portable que está en el mercado y que no está ayudando mucho a las personas que tenemos oficina a las amas de casa para escuchar su música de una forma diferente a la tradicional como pueden ver acá tengo el famoso radio tradicional el cual utiliza un cd emisora y auxiliares estos radio están siendo de continuado hoy en día por estos dispositivos que vienen de diferentes modelos indicó como podemos ver este radio que está contenido en esta caja es un una bocina o radio de uso múltiple la cual viene con un aspecto atractivo trae un bloc para conectarlo directamente al celular por este puerto también trae un cable adaptador usb para conectar nuestro celular pero también cargar el dispositivo una de la ventaja de este equipo portátil y casero es que como podemos ver enciende y el mismo tiene conexión a bluetooth es decir que podemos operarlo a distancia mediante nuestro celular o cualquier dispositivo que conecte a bluetooth también el mismo vemos que cuenta con señal para radio y en adicción a esto entrada auxiliares de memoria usb que se conecta directamente al equipo y también un puerto para conectar también o insertar la memoria de tu celular o insertar la memoria de tu celular y escuchar la música que tiene en este sueldo también podemos utilizar un micrófono para hablar a través de radio y como no también audífono es un radio multiuso sencillo con buena apariencia podemos utilizar inclusive en nuestro vehículo para pasear y no depender de radio del auto es portátil tiene una batería de aproximadamente tres o cuatro horas de uso continuo la cual cuando se está agotando tú pones tu cargador y carga la batería pero también puede hacerlo en secuencia si está escuchando música y tiene un puerto de corriente puede conectar directamente la entrada hacia un cargador y cargar el mismo vamos a hacer una pequeña prueba de sonido simple para que tú vas como el mismo se conectaría se conectaría en este momento vamos a hacer una conexión a bluetooth para escuchar música esa es una de las ventajas que tú tienes tu música en tu portátil y para ello activamos nuestro bluetooth vinculamos o conectamos vía bluetooth como veis y probamos es decir la música que yo tengo en mi celular automáticamente le estoy escuchando esto no es novedoso en realidad esta conexión pero si el equipo es muy muy novedoso así que nada quería mostrarte esta opción que existen en el mercado y que tú puedas si deseas adquirir algo como esto hay otro más pequeño y buscar en internet es para que vea que funciona mi canal así que nada esto ha sido todo te invito a que vea este y otros vídeos que hay en mi página y en mi canal de youtube y nada se despide del tipo amigos de siempre jm actualidades y más hasta una nueva entrega para que tengo sentimientos un loco amante y bohemio un romero moderno un demente seductor una vez que este día intento regalarme el cielo a una jornada amorosa me regla a ti a una jornada amorosa me regla a ti y 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